Tenemos ya 60% de toda la población que inició el esquema y 30% de toda la población que tiene dos dosis. Cuando eso uno lo mira en mayores de 18, que son quienes se están vacunando predominantemente o prioritariamente, eso aumenta al 84% y al 45%. Así que la campaña de vacunación de Argentina está marchando muy muy bien, está acelerándose. Lo que quedamos en la reunión con los ministros y las ministras fue que en septiembre redoblemos el esfuerzo para completar segundas dosis, que utilicemos todas las vacunas que están llegando, las vacunas que se están produciendo en Argentina y la estrategia de intercambiabilidad, de combinación de vacunas para agilizar ese proceso y llegar al porcentaje más alto que podamos de población vacunada con dos dosis y seguir viendo esa situación epidemiológica que es muy alentadora en relación a que estamos en la semana 14 consecutiva de descenso del número de casos, la semana número 12 consecutiva de descenso de internaciones en terapia intensiva y de descenso también de las muertes. Siempre se supo que en algún punto iba a haber que dar un refuerzo, pero la estrategia argentina de dar la primera dosis, priorizar la primera dosis, cubrir un número muy importante de personas con una dosis lo antes posible, diferir la segunda dosis y ahora acelerar la vacunación con la segunda dosis, nos prolonga el tiempo de protección, nos da más tiempo para trabajar en ese sentido y hace que no sea necesario en este momento pensar en una segunda dosis y pensamos, perdón, en una tercera dosis, septiembre de las segundas dosis, octubre la vacunación de adolescentes y a partir de noviembre evaluar si ya estamos en condiciones de pensar en un refuerzo para poblaciones muy específicas como personal de salud que tienen una exposición muy importante y se vacunaron al principio de año y también las personas inmunocomprometidas con las defensas muy bajas que tienen menos respuesta y un refuerzo los beneficiaría.